Encontrar un profesor de guitarra no siempre es fácil, sobre todo si tenemos en cuenta en que en estos días autoproclamarse profesor es extremadamente simple, sobre todo en las redes sociales. En este video te voy a dar 5 consejos para reconocer si estás enfrente de un profesor de verdad. Quédate aquí en Lore Marilu GT y vamos allá. Recuerda que lo que estás buscando es alguien que te enseñe y que te guíe en tu proceso de aprendizaje. Hay mucha gente que va a decir que es profesor solo por el hecho de ser guitarrista de tal o cual banda. Esto en esencia no es malo, pero debes recordar que un profesor real se ha dado el tiempo de estudiar para enseñar, lo que garantiza que intentará hacer todo lo posible para que aprendas. Por el contrario, una persona que toca muy bien la guitarra no siempre es el indicado para enseñar. Tocar bien no es sinónimo de enseñar bien. Esto no quiere decir que el que enseñe no toque, porque hay mucha gente que sabe enseñar muy bien y a la vez toca increíble. Seguramente para los que ya han tenido clases de guitarra con profesores les ha pasado. Llegas a clases y el profe se ve medio desorientado o extraviado con lo que tiene que enseñar. No habla con seguridad y acude mucho a la charla. En resumen, está improvisando. Lo que sucede en estos casos es que el profesor no ha preparado nada para ti. No tiene un plan de acción o metodología. Esto te hará sentir perdido, incluso más de los que estabas antes de tomar clases. Un buen profesor siempre te va a decir qué cosas vas a aprender y de qué manera lo vas a lograr. Además tendrá en cuenta lo que tú necesitas o quieres y lo pondrá en perspectiva frente a tu nivel. Todo con la finalidad de que avances y te sientas conforme. Material escrito como audios, tabs y partituras tienen que ser el día a día en tus clases. Si te vas con las manos vacías es muy simple perderse porque no todo se puede memorizar. Recuerda siempre pedirle a tu profesor todo en escrito, ya sea en formato digital o físico. Funciona de la misma manera con las pistas o ejemplos que se vieron en clases. Los audios son muy importantes. Recuerda que para avanzar debes mantenerte motivado. Si tienes un backing track, un lick, una partitura o un tab a tu alcance, es probable que no lo olvides y sigas estudiando. Si te das cuenta que han pasado un mes o incluso más y estás en las mismas condiciones con las que entraste a clases, sal de ahí inmediatamente. Un buen profesor intentará hacer todo lo posible para que su alumno comprenda lo que está estudiando. El profesor tiene que ser muy claro al explicar ideas y conceptos, debe luchar para mantener a su alumno motivado y debe revisar paso a paso su progreso como guitarrista. Y por sobre todas las cosas, no debe ser mezquino con lo que sabe y puede entregar, cosa que sucede mucho. Lo ideal es que el profesor te mantenga bien informado sobre tus avances. De la misma manera, no debería dudar en decirte que estás siendo irresponsable con las tareas o que no estás practicando lo suficiente. Un llamado de atención es una herramienta muy importante en el contexto de la enseñanza y no necesariamente se hace con mala intención. Un buen profesor siempre tendrá en cuenta esta herramienta y la usará de ser necesaria. Recuerda que no hay mejor sensación que poder responder en clases de una manera eficaz para así poder seguir aprendiendo. Si a este video te gustó, por favor, te voy a pedir que me des un like y si es que te gustó mucho más, por favor, suscríbete al canal. Recuerda, si estás suscrito, es mucho, mucho más simple que estés atento a todo el material que subo. Además, te voy a pedir que compartas este video con la gente que tú sabes que ha tenido problemas para encontrar a un buen profesor de guitarra. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.